Vamos a intentar cazar. Tenemos un día de niebla y de lluvia igual que el de Gredos y vamos a tener que volver otro día. Pero aquí tenemos que cazar sí o sí, porque ya el tiempo ya nos apreta. Sí, es un poco frío para mí. Espera que lo ves mucho rápido y fin y no puedas cazar antes que estar. Bueno, parece que ya vamos entrando en la zona del Coto, ¿no? Sí, estamos subiendo bastante. Estamos a unos 800-900 metros de altitud. Y vamos para arriba. Parece que está un poco más despejado que esta zona, que la del hotel. Se ven unas rocas muy bonitas y se ve un paisaje muy precioso, muy precioso. No, no, no. Es una tormentera. Estamos intentando buscar puntos de observación para... para intentar localizar algún animal y empezar a cazar algo bien hasta que se levante la niebla. El primero es el mejor, el que se está expulsando. Se van para la derecha, ¿no? El primero es el mejor, que va detrás de una cabra. La entrada está muy bien. Vamos a tirar desde ahí. Mucha distancia hay. ¡Vamos! 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 No, no. 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 No, no.